el rayador de este carro está roto, vean como está ahí, está tirando por todos lados así que he comprado este botecito para ver si funciona, así que este es para sellar, vamos a ver si funciona, es bien chiquitillo, cuesta 18 dólares en Auros, funciona ahí va a correr por el radiador, ahora que lo calentemos, que lo corramos, porque la verdad que está tirando demasiado vamos a ver la verdad que funciona, ya no se vea el regazón, ya está bueno gente, vean después de una hora de haber echado el líquido, echamos ahí si funciona, ya no sigue tirando nada así que está recomendadísimo, 100% ese líquido, vamos a señalar vean este, recomendado 100%, es pequeñito el bote, pero vale la pena